El Pereque, danza de la época colonial, originaria de la aldea de Santa Elena, jurisdicción del Triunfo, departamento de Choluteca, recopilada por el licenciado Rafael Manzanares Aguilar e informada por Maestro Rurales, se incorporó a su coreografía una figura más, informada por el abogado Eliseo Pérez Cadanzo. Su nombre se originó de una forma de baile en esa región. Música 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 Música